¿Cuál es el trabajo de la Dirección de Deportes Municipales? Y fue una fiesta. Pues sabemos cómo es recibido el deporte por el hincha. La verdad que pasión popular, emoción. Y muy lindo. Además los jugadores, unos ídolos totales. El compromiso solidario que tienen es para felicitarlos. Bueno, yo traté de convencer al arquero, pero no había casa. Bueno, ¿qué se sintió jugar con estos grandes? No, no se puede creer. La verdad que yo digo, ¿qué hago acá? Pero un orgullo, sí. ¿Tiraron algún pase, algún centro, como para decir acá? Ya dije que me la facilitaron un poco, nada.